El capítulo 127 de Shingeki no Kyojin va a salir oficialmente el día 9 de marzo en Japón. El anterior finalizó con una frase un tanto extraña acerca de salvar al mundo. Este capítulo en específico, el anterior, es como si fuese el último positivo con escenas chuscas, es decir, chistosas, como la de Annie comiendo despreocupada y el reclutamiento de Reiner. A partir de ahora no veremos tal cual de lo que va a ocurrir porque ya es más complicado predecir la trama, simplemente vamos a explorar ciertas ideas filosóficas que se podrían aplicar en la recta final o lo que quiere expresar Hajime y Sayama, por lo que te pediría que veas este video como extra para ti como lector para complementar tus ideas. Te aseguro, de verdad te aseguro que vas a aumentar tu disfruta de la serie. Ahora sí, comenzamos rápidamente. En las clases de filosofía hay algo que se llama el mito de la caverna de Platón, que va de la siguiente manera. Un grupo de personas que jamás ha salido al mundo exterior debido a que siempre han vivido dentro de esta cueva, por lo que el vivir aquí les impide conocer la realidad como es. Atrás de ellos hay una hoguera de fuego que proyecta ciertas formas. A raíz de esas sombras o proyecciones de la caverna, logran crear ciertas interpretaciones o ciertos puntos de vista acerca de la realidad en la que habitan y que se encuentra afuera de la caverna. Un día, uno de ellos logra salir de la caverna y conoce el mundo tal cual es, y se forma la idea concreta de realidad al verla con sus propios ojos, dándose cuenta de que las interpretaciones que hacía eran base a siluetas proyectadas gracias al fuego, eran simplemente sus percepciones e imaginación. A lo que quería llegar Platón con esto, es que construimos el mundo en base a lo que percibimos con nuestros sentidos. Muy pocas veces pensamos afuera de la caja o pensamos más allá de lo que los ojos pueden ver. Por lo tanto, esto también es un ejercicio válido para poder interpretar nuestra realidad, es decir, interpretarla y que no escucharla de alguien más. Ahora bien, la persona que sale descubre que gran parte de lo que aprendió era incorrecto, danos a entender que la mayoría de cosas que conocemos como la verdad, pueden ser simplemente una proyección más grande puesta por alguien ahí intencionalmente para hacernos interpretar o llegar a conclusiones que le favorezcan a la persona que nos está dando esa proyección. Ahora bien, esta idea filosófica es aplicable en el ámbito de Shingeki no Kyojin, que en todas las historias existen dos figuras, la figura protagonista, la buena, y la antagonista, es decir, los malvados. Pero es acá cuando la obra de Hajime Isayama se despega un poco de la narrativa convencional que conocemos, presentándonos la historia de tal manera de que cuando llegamos a descubrir quiénes eran los antagonistas, los enemigos de la gente de los muros, nos topamos con una verdad súper interesante. El enemigo es uno mismo, literal y metafóricamente hablando. Reiner pensaba que la fuerza antagónica de su vida y de su mundo era el agente de los muros a los que fue adoctrinado para interpretar como demonios literales que impedían su felicidad. Pero al momento de llegar a la isla, descubre que se trataba de personas incluso mejores que él hasta cierto punto. Por eso desarrolla otra personalidad que incluso intenta salvar la vida de los demás arriesgando la suya como lo hizo con Connie. Lo mismo pasa con Eren Jaeger. Poco después de que devoren a Carla, adopta el sentimiento de ira de eliminar a todos los titanes y más adelante descubre quiénes son los titanes en realidad. Personas como él, Reiner y Bertolt. Y también Annie. Esto se agudiza con su infiltración a Marley, donde al igual que Reiner, Eren convive con quienes más adelante serían sus víctimas y descubre que no hay diferencias entre él y el enemigo. Es acá cuando Hajime Isayama plantea una pregunta por demás interesante. ¿Qué pasa cuando eres tu propio enemigo? Realmente en las historias, como ya te dije, tiene que haber un bueno y un malo casi siempre, pero Hajime Isayama agarra esto y hace que sea simplemente un juego de papeles. De verdad, ser quien es el malo y es el bueno depende de en qué punto de la historia nos encontremos, ya que Eren hace lo mismo que le hicieron a él al momento de transformarse y crear un apocalipsis en este festival exterminando a inocentes. ¿Aún así enfrentarías a tu enemigo por más de que seas tú mismo? La respuesta se da durante el diálogo de Eren poco antes, donde admite no odiar como antes a Reiner y que de hecho no existe diferencia alguna entre su forma de ver el mundo y la de Reiner. Pero Eren ahora mismo está en la obligación de ejecutar su plan, no por venganza o por un mal superficial como el que tenía Reiner al convertirse en el blindado y atacar a los muros, sino porque el plan de Eren puede tener una repercusión más grande para los Eldianos. A diferencia de la propuesta de Reiner que es serle fiel a los dominantes, es decir, serle fiel a Marley hasta sus últimos momentos sin pensar en las posibles consecuencias de que Marley llega a tener los nueve poderes. De hecho, hay un diálogo entre Eren y Pic que revela la maldad superficial de Eren al momento de interpretar a Marley y los poderes titánicos. En este capítulo es súper importante y este diálogo lo es más porque revela la naturaleza superficial de la maldad de Eren, la maldad entre comillas. Pic, cuando le quita el arma a Gaby, menciona esto, y esto creo que escuches muy bien. Le dice, Gaby, si Marley logra obtener los nueve poderes titánicos será el fin, ya no seremos útiles para ellos y nos van a exterminar. Claramente Pic se va mintiendo, pero Eren al escuchar esto reacciona y le dice prueba que es verdad, demostrando que la visión que tiene Eren del mundo y el hecho de destruirlo o también salvarlo es simplemente una acción superficial. Realmente no ha visto el mundo tal cual es y no ha conocido la realidad tal cual es. Pero tampoco nosotros como lectores sabemos qué ha pasado con el mundo. Pero antes de pasar a ese tema, esto nos dice que así como Reiner y los demás tenían una visión distorsionada o viciada de la gente de los muros, Eren también tiene una visión limitada del mundo y cómo funcionan los poderes titánicos en el contexto mundial, es decir, las naciones y los continentes como perciben a los poderes titánicos. De hecho, nosotros como lectores tampoco sabemos muy bien qué pasa realmente con la historia del mundo. Simplemente Isayama nos deja ver la admiración y respeto que se le tiene a Willy Tibur al ser el salvador. Pero esto está hecho así por Isayama para irnos haciendo cambiar el punto de vista de la realidad y conocer más información, es decir, irnos alejando del panorama para ver el gran, gran paisaje. Pasamos de creer que la gente de los muros eran sobrevivientes de un apocalipsis mundial y poco después nos enteramos que son un grupo de personas aisladas y alienadas del mundo que llevan escondidas en esta isla por 100 años y que no tenían recuerdos de que existía algo más allá que esa isla. Por lo tanto, creo que el retumbar de la tierra tiene un significado al ser una experiencia punitiva para la humanidad, es decir, un castigo a algo más grande. Eren y sus acciones fueron simplemente la vía para crear esta experiencia que logre evidenciar los defectos de las sociedades ficticias de Shingeki no Kyojin formadas en base a manipular la historia e información, de que Willy Tibur confiesa la verdad de la gran guerra de los titanes, misma que es la piedra fundamental para que su familia sea considerada como de honor. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. A la primera idea de Isayama hay ese diálogo con Pixis. La humanidad jamás será unida por un enemigo, pero ¿el mundo puede salvarse? Esa es la pregunta que iremos viendo en los siguientes capítulos. De hecho, uno de los elementos que desconocemos y que creo que muchos han olvidado, o bueno, me da la impresión de que muchos han olvidado, es que Shingeki no Kyojin es una historia post-apocalíptica. Y bueno, sabemos que el mundo no terminó antes de que inicie la serie, pero aparentemente casi termina. Ocurrió una catástrofe horrible relacionada con el poder titánico. Y es un elemento que como lector no tenemos muy en cuenta, porque pues bueno, el autor aún no nos ha presentado del todo este evento, pero sabemos que ocurre, ya que en varias ocasiones, Gabi y los demás, hacen referencia a que los aldeanos le quitaron la cultura al resto de naciones del mundo, y que se impusieron de manera muy, muy, muy poco amable, que digamos. Por lo tanto, es muy interesante el hecho de conocer esto y tenerlo en cuenta. Como te digo, ahí ya depende de la imaginación, cultura, referencias y demás que tenga cada lector. Por ejemplo, yo no veo a Shingeki no Kyojin como un anime o manga más. De hecho, para hacer un video de Shingeki no Kyojin, creo que debo consultar más elementos filosóficos que, por ejemplo, ver el método Kimetsu no Yaiba en un fin de semana. Y yo creo que en obras como Shingeki no Kyojin, gran parte del encanto es que los misterios apuntan a ciertas direcciones y hacen imaginar al lector. Pero si no te pones a imaginar y simplemente estás buscando qué frase puede ser meme o qué frase suena chistosa, que yo lo entiendo, he visto anime en grupo y he visto que hay gente que suele tirar chistes en ciertas escenas con, no sé, yo siento que es una manera de reaccionar ante ciertos contenidos. Sin embargo, como has visto, mi manera es el hecho de buscar comparativos, analizar y tener ciertos elementos filosóficos que acompañan lo que estoy viendo. Es por eso que estos videos me gusta tanto hacerlos, no tanto por si se cumple o no, o si llega a ser realidad o no, sino porque estoy seguro que al escuchar el mito de la caverna de Platón te vas a plantear algunas cosas que vives en tu día a día, ya que Isayama también es una persona normal que vivía en un área remota de Japón y que se mudó a Tokio y cambió totalmente su visión del mundo. Es por eso que es importante también para mí decirte que la visión del mundo puede cambiar. La visión del mundo que tenía hace cuatro años no es la misma que tengo ahora después de haber leído tanto Shingeki y haber visto tantas cosas e investigar tanto. La visión del mundo que tengo ha cambiado, además de que mis elementos que son importantes en mi día a día han ido cambiando indirectamente al buscar mi propia libertad y ese trabajo me permite hacerlo. Por eso me gusta tanto Shingeki, porque me da esta oportunidad de explorar esta libertad. Así que realmente pienso que es importante que como lector te tomes esta libertad de pensar más allá. Lo puedes hacer con cualquier serie que te interese y estoy seguro que vas a clavarte a disfrutarla más y no tanto por lo que pasa o por lo que esperas que pase de manera ansiosa, como pasa que muchos ya quieren saber qué ocurre con el capítulo nuevo y qué va a pasar y todo eso, pero quieren verlo porque el autor ya lo hizo, como si buscasen la noticia o lo confirmado, cuando también lo que no está confirmado, lo que está incierto en el aire, es interesante de imaginar. Imaginar qué es lo que hay afuera de la cueva. Gracias. 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 Gracias.